La policía capturó a los padres de Nicole, una niña de dos años que se encuentra en un hospital de la ciudad y que presuntamente fue violada por su progenitor. Logramos la captura de Wilson Sánchez Escalante, de 45 años de edad, y la señora Blancadoli Guisao Jaramillo, la mamá de la menor. Ellos fueron capturados por los delitos de acceso carnal violento y acceso sexual abusivo con incapaz de resistir. Para los padres de Nicole sigue un proceso penal en su contra, pues en el caso del padre se le señala de ser el responsable de la presunta violación, y la madre fue privada de su libertad por ser la cómplice. Gracias a la información de la abuela de esta menor de edad, nosotros pudimos actuar rápidamente y un trabajo muy coordinado con la Fiscalía General de la Nación, lo que nos permite en tiempo récord lograr obtener la orden de captura y hacerla efectiva la noche anterior. El padre de la menor de dos años tiene antecedentes por abuso sexual a otra de sus hijas, por lo que ya tenía una medida de restricción impuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.